Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira no deja de recibir duros golpes y malas noticias y es que en medio del escándalo de su separación con Piqué, enfrenta el grave estado de salud de su padre. Oiganme Barak, el padre de Shakira es una de las personas más importantes y especiales en el mundo de la cantante y en los últimos meses se sabe que ha estado delicado luego de sufrir algunas caídas en su casa. La cantante ha estado pendiente de él y enfocada en que sane, mejore y supere esta dura prueba pero al parecer no ha sido así. Y es que según informan las mamarazis, el padre de Shakira fue hospitalizado de nuevo recientemente en el hospital Tecnón de Barcelona por su salud. Tanto Shakira como el resto de los familiares del escritor no se han separado de su lado y han sido frecuentes las visitas de la colombiana durante los últimos días, dice el medio catalán El Periódico. Según el medio, el padre de la cantante lleva varios días recluido en el centro médico y su situación es más grave conforme pasan los días. En una de sus visitas, la del pasado martes 18 de octubre, se le pudo ver sola, cabizbaja, vestida de negro y con ropa cómoda, intentando pasar desapercibida en todo momento, dice el medio. William de 91 años está mal de salud desde mayo cuando se cayó por primera vez en la casa de Shakira cuando fue para ayudarle en esos momentos tan difíciles que está viviendo por la separación con Piqué. La cantante ha estado volcada en su recuperación pero lamentablemente su padre solo ha empeorado. ¡Gracias por ver el video!